En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica Hame toloot lía milke, ishqe waloné Bohat hi tang kia ab tek, in khayaloné Nasa, jadaj o sharifi kaa utar phekka hai Bisharum rang kahan dhekha, dunia waaloné Hame toloot lía milke, ishqe waloné Bohat hi tang kia ab tek, in khayaloné Bisharum rang kahan dhekha, dunia waaloné Bisharum rang kia, dunia waaloné Bisharum rok ke saat he Bisharum rang kahan dhekha, dunia waaloné Hame toloot a mito pokes oran un rare A mez McGill k slammed a mito ok Qalit noticed june ki, ee kari what is places Dhekhaроem jake a ji too radius la vida es completa en este segundo la vida es muy rica 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 la vida es muy rica